Más de 25 empresarios cubanos exiliados en Miami firmaron este miércoles un acuerdo por el futuro de Cuba, en el se comprometen a crear un fondo de reconstrucción, pero cuando acabe la tiranía, ya no invertir en la isla hasta entonces. En la sede de la Brigada 2506, como se conoce a los exiliados que en 1961 intentaron liberar las islas por las armas, los empresarios por una Cuba libre, convocados por la Asamblea de la Resistencia Cubana, manifestaron su apoyo a las protestas iniciadas el 11 de julio y reafirmaron que el objetivo supremo es lograr la libertad. Entre ellos, el presidente de la Brigada, Johnny López de la Cruz, quiso dirigirse al resto de empresarios. Felicito su patriotismo. Han puesto los valores de libertad y de la patria por encima de las ganancias fáciles que ofrece el régimen comunista de Cuba, explotando al pueblo de Cuba. Y han demostrado su compromiso con una Cuba libre y no con alimentar a un régimen ilegítimo y represivo que se mantiene en Cuba. Los empresarios, entre ellos también exiliados venezolanos, como Nelson Mercenani, propietario del diario de las Américas, rechazan invertir en empresas privadas en Cuba, una posibilidad que el gobierno cubano, que afronta una grave crisis social y económica en medio de la pandemia de coronavirus, abrió recientemente para los exiliados. En el documento que han firmado, se afirma que, para que los cubanos puedan desarrollar su naturaleza empresarial y trabajadora, se necesita un sistema de derechos y libertades plenas del cual carecen a causa de la tiranía comunista. Y viva Venezuela libre y viva Nicaragua libre.